Bueno, pues arranquemos de una vez, porque el tiempo es oro en radio. Yo te preguntaba, fuera del aire, que tú manejas el área que tiene que ver con las zonas francas en el ministerio. Entonces yo te preguntaba, ¿cuántas zonas francas hay en República Dominicana y qué representan a nivel económico para el país? Sí, mira, ahora mismo nosotros tenemos algunas 700 y algo de empresas. Como le decía, fuera del aire es un número que algunas veces incrementa un poco, disminuye un poco. Y eso es la dinámica normal de cualquier industria. Nosotros en lo que llevamos de gestión de gobierno del presidente Luis Abinader se han aprobado unas 57 nuevas empresas. Algo que ha sido bastante meritorio y que prueba, es una prueba tangible de lo que es el interés que se ha tenido por este sector y que ha mantenido la economía básicamente a flote durante los peores momentos de la pandemia. Y algunas que han dejado de operar, o sea que ese número varía bastante, pero son más de 700 empresas que están operando ahora mismo en el régimen de zona franca. Y algunos 72 parques de zona franca ya que albergan estas 700 empresas. Con respecto a eso, usted nos explicaba fuera del aire, o sea la diferencia entre los parques y las empresas. ¿Podría por favor retroalimentar? Sí, como no, mira, los parques son los lugares físicos donde las empresas se instalan, ¿no? A menos que no sea una empresa de servicio, como lo son los call centers, los contact centers, y ya las empresas que son agrícolas, ¿verdad? Que no pueden ir y mudar su producción a un parque de zona franca. Bueno, estas se ubican fuera, pero el gran, el grueso de estas empresas se ubican dentro de estos parques que son extensiones territoriales que son donde se ubican y hacen sus operaciones y ya cuentan con, ¿verdad? Las autorizaciones para hacerlo. Los casos aquí que tenemos, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, de ejemplos de parques de zona franca son parques de zona franca Las Américas, el parque industrial de Itabo, la zona franca de Nigua, bueno, que están rodeando, ¿verdad? El Gran Santo Domingo, pero en Santiago se tiene la corporación de zona franca de Santiago, entre muchísimas otras. O sea, nosotros estamos en 28 de las 32 provincias de la República Dominicana hay presencia de parques de zona franca. ¿Cuántos empleados significan? Mira, ahora mismo están rondando los 172 mil empleados, y lo interesante del sector de zona franca es que el 100% son formales, ¿verdad? Donde nosotros tenemos un, en República Dominicana, según recientes estudios, más de un 50% de la industria es informal, en zona franca es el 100%, ¿verdad? O sea, que eso significa que hacen las subcontribuciones al TCS, hacen la parte de seguridad social. O sea, es un entramado que podemos orgullosamente decir que es el 100% de los empleados de zona franca son empleados formales, que es algo muy importante. ¿Qué representan las zonas francas para las exportaciones en República Dominicana? Mira, eso ha ido en aumento, y la verdad que nosotros hemos estado gratamente impresionados con lo que ha sido el comportamiento de zonas francas. Si ustedes se fijan, los datos recientes de la Dirección General de Aduanas muestran cómo, por primera vez en la historia, República Dominicana exporta más de mil millones de dólares, ¿verdad? En un mes. Y si se fijan, fueron 1.116 millones, si no me equivoco. Bueno, más del 75% de eso fueron exportaciones en zona franca. Y eso ha ido en aumento, ¿verdad? Zona franca lleva nueve meses consecutivos exportando cifras récords. Cifras que no se habían visto nunca antes. Inclusive comparándolo con, vuelvo y le digo, 2019, 2018. Y esto es algo que ha permitido, primero, que si hayas recuperado el 100% de los empleos que habían estado suspendidos, ya fueron recuperados en zona franca. 100%, eso es mucho. Correcto, y ya se creó prácticamente 7.000 empleos nuevos. O sea, empleos que no existían previo a la pandemia y a raíz de la demanda que han tenido por dispositivos médicos, que es el principal rubro de exportación ahora mismo en zona franca. Y qué mejor momento, ¿verdad?, para los dispositivos médicos que cuando el mundo está sumido en una crisis de salud. Pero también estamos viendo un aumento de más del 50% de las exportaciones de tabaco. Parece que la gente trancada lo que le cogió fue con bebé y fumar. Y bueno, se ha visto ese aumento considerable en las exportaciones de tabaco, principalmente en Estados Unidos. Pero también joyería. Joyería ha crecido más de un 30%. No sé si ustedes sabían, una empresa como Tiffany's tiene presencia aquí en República Dominicana. Ni la menor idea. Sí se fue a la Tiffany's, pero no sabía que exportaban desde aquí. Eso es correcto. Pero también ha crecido la parte textil asombrosamente. Y así sucesivamente. Y si se fijan marcas como, por ejemplo, Lululemon. Hace una gran parte de su producción aquí en Santiago. Y eso ha sido una de las marcas que más ha crecido durante la pandemia. Porque las personas trancadas en su casa, haciendo ejercicio en su casa, bueno, se dieron cuenta de que necesitan más ropa de ejercicio. Y eso es algo que ha impactado muy positivamente el sector de zona franca. Y yo creo que más que los impactos tangibles, es la prueba de que zona franca es diverso. De que no depende de un solo sector. Como era en el 2010, que era en su mayoría textil. Ya tenemos un sector de zona franca que está en dispositivos eléctricos. Una empresa como Eaton, que es una multinacional. De las principales multinacionales de dispositivos eléctricos del mundo. Tiene sus operaciones más importantes aquí en República Dominicana. Pero también están los dispositivos médicos. Están los calzados. Está la parte textil que sigue siendo muy importante. Pero no está todo dependiente de un sector en específico. Tenemos un abanico, por decirlo así, entonces, de productos que se fabrican aquí. Sí, totalmente, totalmente. Y ha sido un aliciente, inclusive, para las Américas ahora que, no sé si, obviamente que lo saben, pero los fletes ahora mismo están prohibitivos. Tratamos el tema de que un flete que costaba 3 mil dólares, según nuestras investigaciones han subido hasta 15 mil dólares. Eso es correcto. Eso es correcto. Le digo yo, he trabajado en Caucedo justo antes de tomar esta posición. Y un flete usualmente de Asia a República Dominicana. Eso varía un poco por ley de oferta y demanda, pero estaban rondeando los 2 mil 500 dólares. Hoy en día, bueno, recientemente esta mañana estaba hablando con un amigo mío que pagó 13 mil dólares. Dicen que un 370% anual ha subido. Y le suma eso, no solamente la pandemia. El tema del Canal de Suez, que por una semana, y el Canal de Suez, uno porque como latinoamericano no lo tienen muy presente, pero Canal de Panamá, que es el que nosotros conocemos, ¿verdad? Mueve un 5% del comercio mundial. El Canal de Suez más de un 10%. O sea, que es el doble de importancia que lo que es Canal de Panamá. Imagínense lo que eso afectó, esa ruta trancada por una semana. Pero súmale a eso situaciones de COVID recientes en China que han cerrado el puerto de Yantian, uno de los principales puertos de Asia. Y eso también entonces vuelve a tener ese impacto. Y lo que se prevé es que esta situación dure por por lo menos 12, 18 meses adicionales. ¿Cuál es el subsidio actual del gobierno a las zonas francas? Mira, no es un subsidio, es un incentivo, como se le denomina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de no existir eso, esas empresas no estuvieran aquí operando. Hay competencias a nivel regional y eso es muy importante que se tenga presente. Costa Rica, por ejemplo, es un gran destino para los dispositivos médicos, por igual. Y tenemos países como Colombia, tenemos países como lo que son Centroamérica, que producen tabaco, textil. Así que en esta parte de incentivos lo que se le otorga es a las empresas por el concepto de la extraterritorialidad de la zona franca. Una empresa que entra a una zona franca es el mercado de una República Dominicana, el mercado es el mundo. Entonces, por eso, si hay ciertos incentivos que se le otorga a nivel impositivo, a nivel de lo que son las partes de la materia prima. Bueno, las empresas que operan en zona franca no tienen que pagar impuestos sobre la materia prima, a menos que no se vayan a importar y vender en el mercado local. Pero si una empresa lo que quiere es producir, por ejemplo, aparatos electrónicos, todas las materias primas que importe para producir ese aparato electrónico no pagan impuestos. Ahora, lo quieres vender eso en el mercado local, ahí sí tienes que pagar todos los impuestos, todos los aranceles que le sean necesarios a ese producto. También tienen un tema de facilidades para el impuesto sobre la renta, no pagan impuestos sobre la renta. La empresa que haga dinero ahí puede repatriar ese capital, al mismo tiempo de que tienen procesos, vamos a poner, atenciones específicas dentro de aduanas, por ejemplo, que tienen un departamento especial que tiene que ver con el tema de zona franca, y bueno, un sinnúmero de cosas adicionales. Pero eso es uno de los beneficios más importantes, vamos a ponerlo así, que se tiene como zona franca y operando desde ese... Entonces, ¿cuál sería el beneficio para el país si no pagan impuestos, además del obvio de la creación de empleos? Totalmente, y excelente pregunta. Mira, las zonas francas, el año pasado, compraron más de 64 mil millones de pesos en el mercado local. 64 mil millones de pesos en el mercado local. Y eso es pago de electricidad, pago de luz, pago de agua, pago de el jardinero que tiene que venir a cuidar la zona franca. Pago de servicios. Que tiene que... Totalmente, y eso no solamente eso, sino lo que necesita para sus productos, cajas, empaques, y aparte de la cantidad de dinero que le paga de salario a los empleados, que son empleados que al recibir ese dinero, van al supermercado, van al colmado, pagan su colegio privado, pagan a pesar de las contribuciones de la TCS. ¿Son bien remoderados los empleados? Totalmente, y eso ha ido a un aumento. Inclusive, antes, donde era un 10% del total de empleados era técnico, hoy en día es más de un 30%, y de las presiones que se están recibiendo ahora mismo es por la demanda de cada vez más técnicos. Les pongo dos ejemplos rápidos. Más del 50% del empleo formal en San Cristóbal, por decir una provincia, es zona franca. Más del 50%. Imagínense si de esos incentivos no existir, ¿qué harían esos empleados? ¿A qué se dedicarían? Y no solamente eso, también nosotros estamos viendo el impacto que tiene a nivel de lo que son los empleados que son exportados fuera. Nosotros tenemos una empresa, una de las dispositivos médicos más importantes, que me mencionaba la semana pasada, que ha exportado más de 60 talentos dominicanos a su casa matriz en Estados Unidos. Y eso te demuestra la capacidad que se tiene, ¿verdad? La capacidad que tiene el empleado dominicano, y también lo que es las oportunidades que le brinda la zona franca a las personas que quieran entrar a operar desde ahí. Es beneficioso, o sea, los dominicanos con negocios importan mucha materia prima. Ese tipo de materia prima, ¿es beneficioso comprarlo a zonas francas? ¿Es de verdad significativo el ahorro que tendrían? Dependiendo del tipo de zona franca. Totalmente, totalmente. Nosotros estamos viendo esto principalmente, por ejemplo, con el impulso que tiene este gobierno de mejorar el sistema de salud. Nosotros tenemos aquí, en República Dominicana, para que ustedes lo sepan, de las 30 multinacionales más grandes de dispositivos médicos, ocho están operando aquí en República Dominicana. Inclusive la más grande del mundo, Metronic, tiene sus operaciones en la zona franca. Pero eso es nuevo. Nosotros tenemos, creo que la última vez que leí sobre el tema fue hace tres años, y ya República Dominicana era líder en la región exportando equipos médicos. Totalmente. ¿Y qué ha sucedido del último año para acá? Que han crecido. Porque una cosa es tú tener una operación haciendo algo, y tener una operación haciendo cinco cosas adicionales. Y se está viendo a nivel de República Dominicana por la productividad de su mano de obra, por los incentivos que se tienen, y por la situación geopolítica a nivel regional. Porque si se fijan, México, ¿qué está sucediendo en México? ¿Verdad? Con un gobierno como López Obrador, que está hasta asustando a las multinacionales que operan ahí. Porque tienen, es un sistema político, ¿verdad? Que se inclina más hacia la izquierda. Lo mismo que está sucediendo en Nicaragua, en El Salvador. Hay una desestabilización del sistema político democrático. Si se baja un poco más lo que está sucediendo en Chile, en Chile prácticamente es una guerra civil lo que hay. Colombia, ni le tengo que decir. Reciente atentado a Iván Duque. ¿Y quién lidera las encuestas? ¿Quién es? El que era la cabeza del M-19. Guerrillero. ¿Verdad? Entonces, ¿qué opciones tienen esas multinacionales que lo que quieren es venir a producir hacia América? Estabilidad. Estabilidad, confianza. Lo que le ofrece es República Dominicana. Entonces, ¿qué se está trabajando? Estas empresas están todas creciendo. ¿Verdad? Y es como me decía mi mamá, a mí, problema, niño chiquito, problema chiquito, niño grande, problema grande. El problema que estamos teniendo ahora mismo es que hay una demanda por personal técnico que no está necesariamente ahí. Entonces, estamos trabajando junto con las universidades, junto con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Y con Infotep, me imagino. Con Infotep, con todas esas instituciones para ver cómo nosotros podemos fomentar cada vez más el estudio de las carreras de ingeniería. Porque hay una demanda, y no solamente que está la demanda, están las oportunidades ahí. De que un joven recién graduado puede entrar a una multinacional. Y si le va bien, inclusive, hasta está yéndose fuera con la misma multinacional, como le dije, o 60 y pico de casos. Que tampoco nos conviene mucho porque se fuga de cerebro. Es una inversión de este tipo. Vamos a poner de esta forma, transferencia de tecnología. Transferencia, transferencia. ¿Cuál es el impacto que ha tenido el COVID-19 en las zonas francas? Mira, la verdad que como todo sector ha tenido un impacto, fue importante ese impacto. Principalmente en los primeros meses, lo que fueron marzo, junio, julio del año pasado. Pero, ¿qué estamos viendo nosotros a partir de agosto? Y es lo que le mencionaba, son cifras de exportaciones récords. Porque República Dominicana se ha mantenido abierto. La zona franca se ha mantenido operando. Nunca se cerraron en un 100%. Entonces, países como Estados Unidos, que ahora, con el problema que hay en las cadenas de suministro, con los fletes como están, y no solamente, y eso es bueno notarlo, no es el precio nada más, es la disponibilidad. Pues yo tengo personas que me dicen, mire, yo estoy dispuesto a pagar el doble de lo que me están diciendo. Hay que hacer de caja también. Porque no lo hay, no lo hay, o sea, no hay espacio. Aunque tú quieras pagar 20 mil dólares por el mismo que dijimos ahorita, no te lo traen porque no hay espacio. Entonces, ¿qué ha sucedido eso? Que suplidores dominicanos han podido finalmente entrar a empresas en Estados Unidos que vendían, que, perdón, que no le compraban antes. Entonces, tú tienes casos ahí, por ejemplo, de una Velas Hispaniola, que es la empresa esta que se acaba de instalar en guerra, que es el segundo productor de Velas más importante de Latinoamérica, con un espacio de 35 mil metros cuadrados, que está ahora mismo teniendo una, creciendo su demanda un 20% todos los meses. Ellos no se lo creen. ¿Por qué? Porque los suplidores, los compradores en Estados Unidos no tienen suplidores en Asia porque no hay disponibilidad de contenedores, porque no hay disponibilidad. Entonces, eso le ha llevado a que los países que están abriendo y operando puedan sacarle ventaja a esa situación. O sea, que ha sido una externalidad dentro de lo negativo, ha sido una externalidad positiva y eso lo estamos viendo a nivel de lo que ha crecido la zona franca, 57 nuevas empresas y también las cifras de exportación, la de la recepción de divisas, nuevos empleos. O sea, que ha sido, si lo ponemos en una balanza, la verdad que la pandemia ha impactado positivamente la zona franca y han colocado a la República Dominicana definitivamente como un hub logístico y regional para esta región. Carlos, una pregunta. Hay una industria que no tiene que ver con zona franca, pero que últimamente se ha visto como en auge, que es la industria del cine en República Dominicana. Hemos visto que se están grabando, hay una de Sandra Bullock y Tatum, Tatum, sí, así que se llama, que están grabando en República Dominicana. Hemos visto a la gente de Rápido y Furioso también aquí en República Dominicana. Bueno, cuéntanos qué significa la industria del cine para nuestra economía y qué se está haciendo desde el ministerio en el que estás para seguir fomentando que siga creciendo esta industria en la República Dominicana. Sí, bueno, como lo saben, el viceministerio de nosotros es zona franca y regímenes especiales. La industria del cine es un régimen especial porque tiene condiciones específicas y especiales que fomentan, ¿verdad?, este tipo de actividad. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Primero trabajando muy de la mano con Mariana Vargas, que es la directora de DG Cine, que es la institución que ve de cerca este cine y que lo busca fomentar. Y es una persona muy conocedora del sector. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Mira, el cine, y ustedes me imagino que lo conocen muy bien, no solamente la película, no es el director. Es que hay una persona que tiene que ver con la ropa, hay otro que tiene que ver con la parte del sonido, hay otro que tiene que ver con la parte de la edición, hay otro que tiene que ver... La alimentación, la estadía... El que hace las estadías, los hoteles... Oye, nosotros tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la empresa que le hace los trailers a las películas. No se hacía antes, eso no existía. Y esta empresa vio esta oportunidad y ahora tiene una industria de hacer los trailers a estas producciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Mira, vuelvo al tema ahorita, niño chiquito, problema chiquito, niño grande, problema grande. Con el tema de la pandemia, ¿qué es lo que ha sucedido? Que estos grandes sitios de producción habían estado cerrados. Atlanta, que es uno de los principales destinos de hacer películas, estuvo cerrado, que apenas ahora está abriéndose. Entonces, eso ha volcado a una mayor concentración en República Dominicana, porque había una mayor demanda. ¿Qué ustedes hacían durante la pandemia? Era consumir contenido, ya sea Netflix, YouTube, lo que fuese, ¿no? Y entonces eso ha elevado la demanda y no había destinos. Y por primera vez en su historia, República Dominicana tiene un pipeline, o sea, una proyección de más de 200 millones de dólares de producciones que vienen a República Dominicana. Por primera vez en su historia, eso es algo nunca antes han visto, ¿ok? Más de 200 millones de dólares. Pero, ¿qué sucede? Requieren calidad. Yo no puedo decir que yo tengo una fonda allí, que hago arroyo, habichuelo. Yo no le puedo suplir comida a estas producciones internacionales, porque demandan calidad, demandan certificaciones. Entonces, ¿dónde está eso? Y eso es lo que nosotros desde Industria y Comercio, trabajando muy de la mano con DG Cines, ¿cómo nosotros podemos buscar que se encadene cada vez más con suplidores locales? De que no tengan que traer eso de fuera, sino que lo vengan aquí y lo consuman acá. Pero tienen que tener un nivel de certificación, un nivel de calidad. Y en eso es que nosotros estamos trabajando en de ver de qué forma nosotros le damos ese acompañamiento a estas MIPIMES, a estas empresas, que entonces se eleven a la calidad y a las certificaciones necesarias para poder suplir sus servicios a estas grandes producciones. Y eso lo estamos viendo ahora y la verdad que hemos tenido resultados positivos, pero tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Si antes nosotros veíamos cómo para hacer una producción, como fue una de las primeras, que fue The Good Shepherd, no sé si se acuerdan de eso, eso fue hace años, pero fue un gran impacto. Prácticamente el 100% de lo que se utilizó se tuvo que importar. Hoy en día es lo contrario. La mayor parte se consume local y solamente una pequeña porción tiene que seguir importándose. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que cada vez más sea el 100%, que una empresa venga para acá y lo encuentre tan factible, tan beneficioso, tan productivo hacerla acá, que entonces se mantengan y continúen en esa misma tendencia. ¿A qué tú crees que se debe la queja de algunos productores dominicanos que dicen como que hay una especie de monopolio de empresas con producciones locales y que por eso siempre vemos como que son las mismas productoras a las que siempre graban? Mira, yo desconocería ese detalle, ¿no? Porque nosotros trabajamos más a nivel de lo que es la política pública, el desarrollo a largo plazo. Eso sería tal vez una pregunta bien interesante a preguntársela a Mariana Vargas de DGC, para que le hable un poquito más del detalle, ¿no?, de lo que trasciende. Yo sí le digo que es un proceso totalmente transparente y es un proceso que inclusive ahora estamos trabajando en una ventanilla virtual para hacerlo todavía mucho más eficiente y trabajando a la mano con ello, evaluando todo lo que son sus procesos, haciendo una reingeniería de todos sus procesos para que no sea solamente, ¿verdad?, lo beneficioso a nivel de los incentivos, sino que también sea fácil el hacer negocios y el trabajar lo que son producciones complicadas aquí en República Dominicana. ¿Cómo ha ido el crecimiento de la industria de la moda en República Dominicana? Ha crecido hasta, bueno, ustedes saben más de eso que yo, ¿verdad? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Se ven, se ven, ustedes son personas, ¿verdad?, que están muy al tanto de eso. Pero la verdad que, mira, ha habido una evolución en ese sentido. Yo creo que es muy, es algo que es hasta tangible. Ya se está viendo mucho más lo que es una modista, ¿verdad?, viniendo y desarrollando sus propias marcas, sus propios conceptos. Y hasta más pulidos, yo diría, porque antes no necesariamente era algo autóctono donde se veía algo único. Ya se está viendo muchas más opciones de personas que están naciendo con productos muy elaborados, muy autóctonos de República Dominicana, que reflejan lo que es la cultura dominicana. Y es algo que nosotros también estamos evaluando a ver de qué forma se puede seguir fomentando y seguir incentivando eso de que cada vez más haya en esta industria que, de igual forma que las otras que les he mencionado, se encadena mucho.